Primero vamos a tener una olla llena de agua caliente y la vamos a poner al calor. Vamos a echar la panela en el agua y vamos a dejar que se caliente por un buen tiempo. Cuando nuestra panela ya esté un poco texturizada en el agua, vamos a revolverla hasta que no queden pedacitos de panela. Cuando nos cuenta que nuestras melcochas ya están quedando, vamos a tomar un poquitico de prueba y la vamos a echar en un vaso con agua para saber que ya nos está quedando lista. Vamos a echar un poquitico y si la muestra nos sale fuerte, eso significa que nuestras melcochas están quedando. Pero si no sale obesa, eso significa que hay que revolverlas un poco más. Vamos a echar nuestra masa de melcocha en un recipiente lleno de mantequilla para que no se nos pegue. Y así es como nos va quedando la masa. La pintura de la melcocha ya está quedando lista, ya la podemos retirar del molde y empezar a hacerle las formas. Es como nos está y así es como nos queda nuestra melcocha, así de melchocuda. Entonces, espero que les haya gustado. Y acá nos quedó nuestra deliciosa melcocha para comerla. Le podemos hacer las formitas que queramos. Acá hice un circulito, como un cuadrito, y así nos queda nuestra melcocha. Gracias. Gracias.